¡Ese leíto! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Hola! 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 ¡Hola y hola! Dale beso, beso. Sí, uno aquí y uno allá, que ya está mayor. ¿Quién tiene el mayor? El mayor tiene 19. Va a cumplir 20 en noviembre. Seis. Yo solo, ¿no? Bautizo, ¿por qué? Ah, sí, mi hermano, que está en Argentina. ¿No viene por aquí? No, él tiene que sacar su visa para que venga. Ah, sí. La ve, mi hermano, ¿no? ¡Oh, ya lo he hecho ya! ¿Puedes romper los lentes de tu tía y un día? Vale, vale. No, no, no! Voy a ser que lorayes. Ay, bien, bien, enfoco ¿cómo rompe tus lentes? ¡Uy! Tiene que ser los lentes de tu tía y un día. ¿Qué? ¿Cuál es el otro día? Está. El barco, al menos no. Lo que yo compré tenía era fruta. No, no. Era una sola boca, a ver dos lindos. Era una sola luna. Pero ahora es un parco. Yo quiero comprar algo. 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 ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Esto es un chute? Esto es un chute. ¿Esto es un chute? ¿Esto es un chute? Una maravilla. ¿Esto es para acá? Es una larga. No sé qué tengo. todos estamos así en la casa de Wayne, de Alessandro mira acá, mira acá